Imagina dedicar tu vida entera a alcanzar tus sueños para darte cuenta que al final no sirvió de nada. Esta es la canción In The End de Linkin Park. Me parece que esta canción desde el inicio nos está planteando un problema fundamental. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos y cuál es el objetivo de las cosas que hacemos? La pregunta que constantemente nos asombra sobre cuál es el sentido de la vida no es importante en sí misma porque si supiéramos el sentido de la vida tendríamos una respuesta fundamental sino que si supiéramos el sentido de la vida podríamos juzgar cuáles son los actos que valen la pena y cuáles son los actos que no valen la pena. Tenemos esta fantasía de que la historia tiene un orden secuencial, un orden lógico de que hacer una cosa te lleva a otra y que estás acumulando pequeñas victorias que eventualmente te llevarán hacia el camino correcto. Pero si nadie sabe cuál es la meta, si nadie sabe cuál es el fin ¿Cómo podemos estar lo suficientemente seguros de que estamos invirtiendo nuestro tiempo en el momento correcto? Te distraes con una cosa y se pasa un minuto. Te dedicas a una meta y se te va la oportunidad de hacer otra cosa. Y en el tiempo que le dedicas a una persona se te van a otras personas. Y esta imposibilidad de sostener el tiempo es lo que crea también un profundo sentimiento de melancolía de voltear a ver hacia atrás y entender que cada decisión que tomaste también implicó abandonar algo más. Me esforcé tanto y llegué tan lejos, pero al final no importa. No importa porque sin saber el objetivo de la vida, las cosas que logramos pueden defraudarnos. Incluso peor, porque tú pensaste que ese era el objetivo de tu vida. Dedicarte a lo mejor a tener una gran carrera o a ser un gran músico en el caso de estos artistas. Y al final, aquello que lograste, al revelarse como no ser el objetivo fundamental de la vida y no tapar tal vez un otro agujero de falta que tenías o una demanda interna o una verdadera prioridad que no acabas de entender, se revela aún peor. Como que le dedicaste tu vida entera a una profesión, a una meta, a una persona, a ser de una determinada forma para cumplir una expectativa ajena. Y al lograrlo, fue aún peor, porque no era lo que realmente deberías de haber hecho. Además, me parece interesante que una persona tan famosa como el vocalista de Linkin Park, con el final tan trágico que tuvo, tenga este tipo de reflexiones que ya de alguna manera señalaban este profundo aspecto depresivo de su propia carrera. El aspecto depresivo de tener que dedicarse a cumplir sueños ajenos y ser defraudado por sí mismo al lograrlos. Y lo raro es que él mismo dice que tuvo que caer para darse cuenta. Para darse cuenta que todo aquello que le habían impuesto como una meta social, pues no le funcionó, no le entregó lo que él deseaba. Porque ahora todo el tiempo que le dedicó, es un tiempo que perdió y no va a recuperar. Y aquí también hay una reflexión muy interesante sobre en qué nos convertimos persiguiendo estos sueños. Me parece que cada uno de nosotros es, en tanto en cuanto, a cómo sobrelleva aquellas cosas que se le oponen. Entonces una persona que dedica toda su vida a perseguir una carrera que tal vez no era la carrera que deseaba, invariablemente va a ser forjado por esas decisiones. No hay un verdadero yo esencial que estaba esperando guardado para expresarse al final del camino. No, solo hay ese yo que se constituye a través de la relación dialéctica con aquello que estaba tratando de lograr. Entonces al final él mismo dice, tal vez ni siquiera me reconocerías después de este tiempo. Puse mi fe en ti y es importante que tú sepas que empujé y llegué lo más lejos que pude haber llegado. Me encanta esta noción de, si tú crees que yo soy capaz de algo, el hecho de que tú me confíes esa responsabilidad me hace a mí una persona más fuerte. Nosotros nos constituimos retroactivamente con la mirada de los otros. Y es interesante como él dice que llegué tan lejos casi para probarte a ti que confiabas en mí que pude haber llegado tan lejos, que pude haber tolerado tanto. Y obviamente pues esto es muy deprimente y muy melancólico porque justo después de decir esta frase de ve lo lejos que llegué a base de tu confianza, ve la fortaleza que me dio tu confianza para terminar diciendo, in the end it doesn't even matter. Para mí esta canción siempre ha sido una canción muy especial, la escucho desde que estoy en secundaria y digo seguramente muchos de ustedes la han escuchado muchísimas veces. Hace poco tiempo fue la primera vez que le puse atención realmente a la letra. Yo creo que fue cuando falleció el vocalista Linkin Park que me tomé el tiempo de escuchar sus canciones con otro oído, con otro tipo de empatía y otro tipo de sensibilidad. Y la verdad es que hay muchos artistas que ponen su alma y su empeño en las canciones y muchas de esas canciones acaban siendo llamados desesperados por ayuda. Solo me puedo imaginar lo que significó esta canción en su momento, tal vez como un llamado de ayuda, que ahora que lo estamos escuchando pues tal vez llegó un poco tarde. Pero tal vez no sea tarde para nosotros que tenemos que tomar decisiones sobre qué es lo que queremos hacer en nuestras vidas y a qué nos tenemos que dedicar. Pero también un llamado de atención para que tú mismo puedas decidir qué tanto estás dispuesto a tolerar por alcanzar esos sueños que tal vez ni siquiera sean tuyos. Gracias por ver el video.